Muy buenas chavales, soy Cremero y estamos Hoy va que se me olvida tu, en Cult of the Land, vamos a coger dos demonios Vamos a ver si nos cargamos ya el caga Cote de este, vale, de la tu Vale, se fija un enemigo al azar y explota Cerca de él, son dos iguales Espero que le pese a un enemigo Cada varios segundos, este igual me gusta No Comenta con más corazones, más dos corazones Vale, este si Mmm Vale, vamos a coger este Que tengo más dos corazones O eso creo, ¿no? Ah, comido corazón, no, este no era, ¿no? Ese era de Saleos, sí que era de Saleos Pues voy a la estafa, ¿no? Me ha puesto otra cosa totalmente distinta Vale, vamos a poner este Este, Bercebu Creo que lo de más dos, más uno y más tal Creo que es el nivel que tiene, ¿no? Saleos, sí, vale, vámonos Venga, va gente, tengo una gana de pasarme ya esto Que te cagas, ¿eh? Pues ya me he matado varias veces mismo esto No sé, tío Venga A ver, que sean más guapas y la habilidad guapa, tío Es que los de fantasme no gustan nada, tío Y este Oh, qué guapo, ¿no? Vale No es lo mejor porque me voy a tener que estar moviéndote Nada, primero la frente Primero la frente me cae, madre mía Eh, dame ese eso, amigo Dame ese eso, crack Vale No pasa nada, ¿eh? Porque como hemos empezado, la habilidad esa es una mierda Porque tengo que estar parado como tal Y en fin Ah, pero se para el tiempo A ver Creo que se para el tiempo Creo que se para el tiempo, ¿eh? Creo que se para el tiempo cuando le doy la habilidad esa Vale, el tema de las corzones y tal De momento no pasa nada Porque se puede ir aumentando el tiempo Sí que se para, ¿eh? Sí que se para Macho Puto demonio, no veo si me está cayendo algo encima, tío Vale, me gusta igualmente Vale, si se para el tiempo, sí, es bueno Vale Vale Me sirve, amigos, me sirve Vale Pillamos todo esto Todas las vidas que iremos consiguiendo ahora ¿Solo tengo eso? Mira, la he cagado, tío No, aquí morirá Vale 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 Cuidado Cuidado ¿Se ha pasado? Se había bugueado por Copeto, ¿eh? Voy a superar Me necesitaría pitas, ahora sí que sí El porcentaje Ventajaréis más un poquito Igual Necesito pitas 100% A ver Esta habilidad es para el jefe Y tal Último Viene bastante bien Me pasa mucho, tío De que me quedo dentro de los enemigos Tío Tengo ya muy pocos ¿Eh? De Auras A ver, a ver Tengo pocos porque dos están conmigo Por el Peina esta Pero sí, tengo pocos Me tiene que dedicarme un ratillo A farmearlos y tal Bueno, sí Me pasa mucho Me quedo dentro de los enemigos, tío Tocas huesito, ¿no? Sí Qué pena Volvemos Que hay aquí una puerta más En este momento vamos un poco como el culo Hemos perdido la vida extra Ya Muy, muy Más Curación A tope Venga Vamos a ver este Más que nada porque tenemos que ir consiguiendo Y además el siguiente ya es vida y tal ¿Qué pasa a este? Supongo que es este Pues está en alemán Más que nada por eso Vamos a caer las florecitas Que luego para curar a la gente Vale, pues Curación Me ha venido bastante bien, ¿verdad? Curación a tope Vale Vale, aquí tengo esto a tope Tengo todo, ¿verdad? No puedo conseguir más Vale, tengo tres Cuatro Cinco Seguro Ocho corazones total Creo que se cambia el oro por algo, ¿eh? A ver Ahí sí ¿Qué pasa si me agrego esto, sí? Ah, vale Los cofres contienen comida y no oro Bueno Al oro que me da Me ha dado, tío Qué desastre, tío Nada Soy totalmente un fracaso de persona, tío Vale Me voy a dejar de mover Vale No sé por qué la cago tantísimo, tío Vale Lo que haces es ir Cámara lenta Vale Vale Vamos para abajo Me ha dado Y siempre no puedo Me cago con su padre Vale Vamos a suponer que es por aquí No Vale Lo que me mata es el número grande de gente, tío Lo que me mata es que haya muchísimos Muchos enemigos Antes de ir por aquí Vamos a pasar por la derecha Que tiene que ver una carta Ah, no Ahí va Menos mal Se le ha cargado al final mi eso, ¿eh? Se le ha cargado mi demonio con la flecha Dalla por la noche Es que no sé si de noche o de día El tío se me pasa igual ¿Es de día? Puede de noche ahora No lo sé Vale Vale Vamos a subir ahora Nada más que me tocan martillos, tío Voy a coger este Este para matar así Creo que viene muy bien Venga, a ver Madera ¿Cómo vamos de vidas? Vamos bien El de porcentaje No tanto Pero bueno Venga, va el último, gente A ver qué tal ¿Somos capaces? Esperemos que sí Venga Vale Vale No me he dejado mover Por si acaso Que ya sé lo que me he pasado antes Varias veces Vale Vale Golpe crítico Me sirve Bueno, ya que estoy ¿Cuánto lo tengo? Vale Vamos a hacer la frente A ver si Una carta guapa No No, este No es lo mejor De hecho es una castaña Pero bueno No, sí que es cabrón Vale Vale Movimiento más tal Me sirve Vale Toma A la boca Tú le he pegado Y me pego yo solo Porque por el puto retroceso Seres gilipollas, coño Seres gilipollas, tío Me he pegado yo solo Por el puto retroceso De la habilidad, tío Eh, golpe crítico No me he dejado de mover Vale Vamos a ir Voy a seguir por aquí A ver si es por aquí Sí, vale Pues si es por aquí Vemos que hay una habitación Gracias Y me pegan Pues me ha reventado muchísimo Voy a venir para acá Vale El porcentaje es 60 Aquí carta 100% ¿Qué es esto? Sacrificar salud No, es en el final, tío Le doy Por curiosidad Voy a darle Ah, un corazón ¿Vale? Ah Uh ¡Hala, verga! Seis corazones azules Por uno rojo What the fuck Eso entiendo yo que es por suerte ¿Vale? Hay veces que sé Porque recuerdo Haber sacrificado cosas A veces que no me dirán nada Wow, qué locura Por aquí, ¿verdad? Sí Pues me ha reventado Que te cagas, ¿eh? A veces arriesgase Ya sabéis que Vale, además hacerlo con calma, ¿eh? Saltamos bien Perfecto Ya me ha pegado Vale Vale, se pira Me cae justo en la cabeza, tío Estaba cargando la puta vida Me ha pegado Me ha pegado Algo pequeño Nada, me pega Así que sí Me ha pegado, tío Vale, vale Sí, me ha realizado, tío No, creo que Me ha pegado otro, tío In plan, vamos así eso, amigo Madre mía Nada, otra vez que no me lo paso, eh, te digo Y le fallo, tío Corremos No ¿Vamos aquí? Vale Vale Vámonos ¿Cómo el coño me voy a cargar? Si somos unos maquinas Me ha costado mucho Se rompieron los sellos Me he dado un troceo para matar a Samura Grande Samura Grande Samura Más Pilar cubierto De ser de araña No me gustan nada las arañas Tío De hecho me dan bastante asco Pilar Vamos a sacar de aquí No podemos largar ya de aquí esta vaina Eh, a ver qué es esto Herejes derrotados Me darán bonificado por haberme cargado un hereje Pero ya está, ¿no? Sí Vale 115 tú Samura era débil No inteligente Su corta mente no alcanzaba a vislumblar las multitudes de alguien como yo Por fin ha llegado la hora de mi libertad Pronto tendrás el honor de devolver la corona roja a su verdadero dueño He de admitir que la has portado casi tan dignamente como yo Tu suerte de sangre es digna de admiración De obstáculo Pero la corona es mía y nadie es digna de ella Solo yo Deberás entregar tu vida y devolverme lo que me pertenece Para que después de un milenio todos puedan volver a disfrutar de mi gloria Pero no podemos hacerlo aquí La puerta final te espera Rápido El tiempo apremia Vaya, vaya, vaya Oh, cordero que sufriré el sacrificio en nombre del dios cautivo ¿En qué nombre matarás a partir de ahora? Cierto Totalmente cierto Mirad, esto es el corazón de un hereje A manos O sea, asesinado a manos de un cordero Guardamos Guarda Eh, voy a ir para acá Un segundillo Para recoger todo esto Que tengamos otro nivel ahí a tope Un segundillo Bueno, a mi señora esposa Eh, no sé que coño se la quiero Ahí está Todo en la cosecha A mi señora esposa tuve que meter a la cárcel Porque estaba un poco revuelta, la verdad Y como estaba un poco revuelta Pues dije Amigo Amiga, tranquilita Reducar Reducate, reducate Es de súper tarde Son las 2 y 20 Ahora tendría que estar ya que Estar comiendo Pero bueno ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué pasa, amigos? Me he metado el mío, hombre Está ahí haciendo el móvil Vale Con esta misión Venga A mimirse, ¿vale, tío? Vale Vamos a ver qué es lo que nos espera ya Eh, no sé si tú estás en el juego La verdad es que no tendría No tengo ni idea de qué va a ocurrir Bueno, justamente vaya Vaya manera de pararlo, ¿no? Vale Cult of the love Toma Me hacen la cazulita Vale No tengo ni idea de qué ocurrirá aquí Obviamente El portal Tiene 55, ¿eh? Un poquito Ah, necesito 20 personas 20 deptos Ok, ok Pues esto va a ser tan sencillo Como literalmente Ponerme Bueno, para empezar Ponerme a sacar gente Y ya está Es sencillo Yo creo que es bastante sencillo Claire A ver Aquí se da ramado sangre divina Claire muerta Se casa Ah, bueno Estoy la mojita Vale Para empezar Compramos este Venga Comprate, cóprate O da más tarde Venga Para el lobby Además tengo creo que a gente y tal Al menos tengo a otros Dos o tres Me puedo hacer un par de misiones así Bli, bli, bla, bla Y listo Porque hay bastante gente Esperando a ser Esto Venga, amigo Vale, esto van a ir todos Pues no sé a dónde van a ir La verdad Porque llevo no sé cuánto tiempo Sin Sin hacerlo de los cultivos O sea, sin recoger el cofre de la granja Eh Ponte raza Creo que sí Creo que tengo otros Este sería el número doce Doceavo Doceavo Tuvo décimo Que ven eres, que ven eres Ahí, bien No tengo más Vale, pues si no tengo más Mira, si llenas con seguida, tío Acabo de recogerlo ahora ¿Qué cojones? Madre deus Vale, pues Si reducamos Podemos reducarlo Ah, sí, podemos reducarlo Vale Daddanaus No quiero mucho, por favor Estate quietita, ¿vale? ¿Qué tengo aquí de nuevo? Cinco de piedra de esta Voy a llevarme eso, eh Cinco de piedra, eso O sea, voy a llevarme Voy a hacerlo Vale Y aquí Tío, pero tengo doscientos y pico Tú, ¿qué cojones? Doscientos y pico Madre mía Antes que no hace tiempo Que no me ponía yo que a farmear, eh Me cago en ti Toma Vale Aquí podría enviar a alguien No voy a hacerlo ¿Qué te pasa, amiga? Venga Inspírate, inspirate Mira la caña Vale, me las como ¿Cómo está esto ya? Bueno, nueve Pero estaban ahí casi, casi Doscientos ¿Cuánto tiene? Tengo treinta Madre mía de todo aquí, tú Te quiero tener medio, hombre Ochenta calabazas Coliflores por todos lados Esto que vas a meter Más coliflores a tope Este está a tope, vale Pues Vamos a hacer misiones, pues Sí, porque Bueno, vamos a hacer el sermón Diario Ya tengo todo el tema de las coronas Se lo tengo a tope Tengo todas las doctrinas Hechas, etc Al menos de la clase que yo tengo El que he cogido Vale Necesitamos veinte Creo que tenemos unos doce Vamos a meter el nivel inicial de las armas Cuando empiezas una no cursada Me gusta, bien ¿Esto qué es? A ver Así que son cien Bueno, no pasa nada, amigo Vale Vale, no voy a hacer nada más Tiene de todo un poquito Así que, listo Vale, gente Vamos a ir a por Por la gentecita, entonces Creo que tengo unos doce, ¿no? Vale, aquí necesitaría algo más Vale, vamos a hacer este Que esto es sencillo O sea, hacemos este Que es súper fácil Consiguimos los adeptos Que vamos a conseguir Uno o dos en principio No, vamos a hacer en principio Dos o más Upa Voy a aguantar A hacer pego de esto Perfecto Perfecto Claro Lo que pasa es que es más lento Que el caballo es malo Y no me lo cargo de una Ahora sí Vale, vamos para allá A poco los pájaros Salta A poco A poco Vale, tenemos que llegar literalmente Hacia eso Hacia los adeptos Claro, cargado, cargado de una Pero Pero cuanto me interesa Venga, más una vida Aunque aquí no creo que me mate Pero bueno Puede haber elegido realmente el otro Cada vez que me peguen Daños Joder Me pegan en veces Madre Madre Me da Esa puta Pasión Vamos Están los esclavos En el del medio Vale Pues aquí Y para arriba En principio Van a ser Ahí está Salud Pues Para quitarle el toque de aquí Tú Para que si quito las cosas Quitas esto Vale Salud al máximo Vale Pues espalate Ahora coño Salud No me he dado cuenta Que había cogido una salud Realmente ni la había visto De 7 Tú No me interesa Vale ¿Esto qué es? Ah vale Estaba enchufándole Eh Destino enemigo Me da un fantasma Cosa larga Este Prefiero este Tiene la misma velocidad Ya está Menos velocidad Pero más daño Vale Vale Va a seguir Ah Esto es explosivo Eh Si me gusta A ver si hay una carta Que no tengo Uh Lanzo un explosivo Al rodado Vale 5 segundos de recarga He esquivado Por si me daba A ti No me fiaba A la verdad Bueno el veneno Vale Creo que tengo 13 esclavos No lo sé Eso sí No puedo morir Vale O sea Eso de No puedo morir Vale No puedo morir Nada Porque si muero Pierdo la depto Y no No puedo perder la depto Se me cargaba Hasta la que está en el fondo Estoy mirando Sí Uy Pues me gusta mucho la ulti esta Cuidado Joder Me gusta mucho la ulti esa Casi Me gusta bastante la ulti esa Porque puedo redirigirla Hace donde yo quiera Mira Es para aquí arriba Voy directamente Voy para arriba Sí Toma Toma Lo malo Que tengo menos daño O sea Menos Bueno No tengo nada de velocidad Que podré dejar Me dejo No Esa Buena Una La Tumba Madre mía Venga dale ya, pero he pesado Ahora tiene que parar Ahí le pega al final Vale, me matará al final todo Vale, ¿dónde estás? Esto lento tío Espérate que me mata al final tú Espérate que no me mata tú Vale, que te he confiado Vale, menos mal Tío, me mata tú Lleva la tela Regalo grande ¿Qué es esto? Nunca tendría lo de regalo grande, la verdad Porque no me parece absolutamente nada Ah, encima no me da ningún adepto Bueno, pues acabamos pues Vale, he conseguido uno, eso es cierto Bueno, puedo conseguir uno o dos por esto Vale Es un regalo grande Que no sé muy bien qué es el regalo grande Pero... Vale, como está esto Y si puedo... Tienen hambre Reconectamos este, que este tenemos para otro más Tío, en el momento que llegas a cierto punto De nivel Ya es como que todo es mucho más fácil y tal ¿Sabes? A nivel de la ciudad esta, vaya ¿Toda? ¿Toda? ¿Gardanaus? ¿Cómo estás? ¿Está bien o qué? Ah, no puedo hacer esto hoy Vamos a hacer comida a los niños Vale, vámonos Vamos a ver aquí tranquilamente Venga, va, seguimos Eso sí, no sé cuál de todos me pareció más fácil, eh Para seguir haciéndolo Vale, aquí tenemos otra más Pero claro, son 50, la verdad Bueno, tengo igualmente No sé si me pareció más fácil de la derecha Voy a probarlo A ver cuál era ¿Cuál era? Anura ¿Cuál era Anura? No recuerdo, tío Voy a ver cuántos tengo, ¿vale? No sé si me... Claro, no sé si me ha contado este que acabo de llevar ahora Y el portal Trece... Claro, tengo catorce ahora mismo que ese Vale Vale, a ver cómo conseguirlo Vamos a conseguir en este episodio 100% Fue el que no es una arma lenta, tío Qué pesadilla, tío Las armas lentes estas castañas Lo que más que la puedes hacer es aburrir el ejemplo, tío Vale, esta, vale ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? Vale, esto es lo que te hace daño, ¿no? Creo, ¿eh? ¡Ah, invencibilidad! Vale, esta es muy buena Vale Ya, venga, es mi verdad Vamos a arrusar todo esto Vámonos Vámonos Sí, me cago, tío Me pongo a activar lo que no estoy mirando Y lo que estoy viendo no lo activo Toma, me está apagando Venga, rapidito Venga, rapidito 100% menos, literalmente 100% menos que no gasto Ah, mira, me ha quitado daño O sea, no gasto nada, tú Qué cojones, wow Eh, me lo mató este, ¿verdad? Te metí 100% menos, qué locura, ¿eh? Vamos, mejito, vámonos Tengo por todo el tema de las cartas, me flipa, ¿eh? O sea, le da muchísima aleatoriedad y está guapo, tío Cada misión puede ser totalmente distinta, ¿sabes? Vale, ¿qué tenemos? Uno puede ser que tengamos otro más pa'lante, ¿eh? Puede ser, no lo sé Vale, va la flechita, tú ¿Dónde llevan, máquina? ¡Una vaquita! La vaca que ríe Qué salada Vale, este ya tenemos 14, 15, parece A ver, ¿hay alguno más por aquí? No tenemos ninguno más Este mismo Es que de la izquierda había debuffos y tal No voy a coger ni eso, pues tapa 7 ¡Mierda! ¡Nay! ¡Venga, Messi eso, amigo! ¡Madre, señor! Gracias Verás que voy a utilizar eso otro rato, ¿eh? Lo voy a utilizar todo el rato, ¿eh? Voy a utilizarlo todo el rato, ¿eh? Es que lo tengo, es infinito, vaya Sin gastar, nada No, no quedo nada No, porque me gusta tanto la principal Como la ulti me gusta, la verdad Mira, utilizo en cada esto Utilizo nada más empezar Pum, bajé a tope Y encima hago daño O sea, que está perfecto Vámonos Madera Siempre es bonito la madera Bueno, en verdad Piedad tampoco tenía mucha Siguiente Venga En verdad podría decir una cosita, ¿eh? Podría cambiarme al... Vale, podría cambiármelo a gente Al... O sea, el... ¿Cómo se llama, tío? No sé lo que puede ir ahí abajo, tío El esto amarillo El asfalto amarillo Podría cambiármela por el del teletransporte ¿Para qué? Para cuando en el momento que... Que rescate ya a alguien O vaya por un adepto Literalmente vuelva a teletransportarme a casa Y ya está, ¿sabes? No, no me voy a parar ahí Cuando te golpean Ganas una extra extra En el 7 me la pongo, ¿eh? Pasa que no existe en el suficiente Yo creo que sí Andusias, ¿cuál era Andusias? Bueno, este de hecho es el que me hice primero Vale, vale Este es el que me hice así de... Me voy a cargar solo con la ulti, tú Es que literalmente solo con la ulti, vale Regalo de grande 45 maderas, a tope Y por femo Ahí, podría seguir avanzando Pero no, no me interesa Tengo muy poco de tot No me interesa Vamos a... Pues... Vamos a... Meteros a de estos Teníamos 13, me parece Sí, de hecho Voy a ver si me puedo meter Como ya he dicho A la falda del otro color ¿Sabes? Que así puedo teletransportarme cuando quiera Total, estos enemigos son fáciles No voy a matar como tal Sino que voy a... A la secta, vaya Esto estaría a tope ya, ¿no? Sí, casi, casi Venga, venga, venga Hola, buenas tardes Aceptado ¿Cuánto de los ganan al anterior? Gente, no lo sé Venera, venera Otro más Vale, bien Esta es la vaquina que he cogido ahora Creo que igual es un... Sí, una vaquina Y este... A los cultivo A la limpieza Danaus, me tienes atado huevos, eh Al menos aquí se le muere, eso creo Vale No llores, no llores, amiga No llores No llores, amiga No llores Todo bien Mira, mira como baila Esto que bien Bailo, bailo Y tú bailas a mí Ya está Vale más hasta que entro Metemos sermón No, vamos a meter la corona A ver Este Vale Para volver al campamento Me gusta A veces sí O sea, lo voy a hacer todo el rato Ha explicado el nuevo poder de la corona Concentrate Mientras estás en una cruzada Para volver a la base Estandariamente Me concentro Además de ritual Para ganar cosicas Y ganar un poquito de... De fe y nos tiramos Lo que pasa es que no sé Como se utiliza esa herramienta Uy, lo hemos montado muchísimo Vale, a ver ¿Cómo funcionaría esto? A ver si me da aquí Al rato Ah, que son pasivas ¿Cómo cambia eso? ¿Cómo cambia eso? Sin corona Ah, pero me da todo Ah, pues si me da todo Claro, yo pensaba que se desbloque... Se... Claro, yo pensaba que se me quitaba ¿Para tú? Se reemplazaba Pero si me da todo Los compro todo, vaya Eh, comenzarás todas las nuevas cosas Con un corazón enfermo Los corazón enfermos dañan A todos los enemigos De la sala cuando recibes un golpe Esta coña Claro, esta mierda no lo sabía, tío Claro, si lo tengo todo ya Vale, tela Y como un plato de no sé qué Para conseguir un extra azul Con un plato de tal Para el día Para recibir un corazón Entiendo que vida máxima Vale Vamos a recuperar esto ¿Cuál es? Es este Ah, amigo Vamos a acercar a este Dos gumias Un corazóncito Vale, tenemos que comer uno al día Vale Ode, pues si eso se me queda para siempre O sea, es... Es una chetada, la verdad No vende... Oh, qué bien Qué guapo este, ¿no? Otro más Vámonos Qué guapo este Me ha gustado, ¿eh? Sí, lo he dicho Lo haré más en este capítulo Gente, el tema del portal Puedo comprar otros cuatro más El puto me ha tirado los cojones Que es más malo que nada Muy lento, tío Toma, toma, toma Yo pensaba que se instituía, tío Toma Me tenemos que ir a la torre rápido Venga, a ver si me da algo ¿Qué me da? Razones enfermos Me sirve Hola Qué guapo, tú Toma Vámonos de aquí Voy a seguir para adelante O sea, no me interesa mucho nada de dos Ese es de la izquierda Pues para acá que voy No tiendas Le rompo todo esto Le rompo todo esto Roto Ah, me deja escoger Gracias, amigo Vale, era aquí Pero no sé si yo sí podré irme Desde donde yo quiera, ¿sabes? No sé Vale, que toco Gracias Toma, boltereta Boltereta, atacado con fu... Toma ¿Queréis que podré irme Cuando yo quiera De eso, no sé Ah mira, si me lo pone debajo a la derecha L2, ya tengo esto, pues me voy Es que si es así de sencillo Realmente me pasa todo esto Pero me ha dado el adepto Igual no tendré que haberme ido aquí Si no en el siguiente Tengo que tener 2 al menos Tengo que tener 2 al menos A ver, no pasaría nada si se hubiera bugueado Bueno, no bugueado, si no hubiera contado Porque no hemos gastado ni hecho nada Mira, si hay que darme ayuda Espérate, no, que estoy ocupado ¿Qué te pasa? Si esta cianura a aceptar Ah mira Creo que si, si, si me ha contado Si, porque el burrino este era de allí Creo que si Creo que si me ha contado Me ha quedado educado Cortate bien y luego te dejo tocarme el brazo Vale Vale, señor Vamos a ver qué los tenemos, vale Por tener una cuenta Creo que le iremos con 15 y 16 Igual un poquito más Y ahora compraremos al este Que creo que tiene un adepto más para mí Tenemos 200 y algo de oro, así que 17 Bueno, se hace enseguida 17 What the fuck Esto es no hay menos, chaval Venga, hombre 50 No sé ni cuánto oro tengo Y de hecho puedo incluso Si veo que hay gente y no tengo oro Este será el número 18, vale Puedo vender cosas Que tengo de todo Tengo para comprar motos 4 Sí, sí De hecho voy a hacer Voy a comerme el plato ese Así me da un esto más de oro Un corazoncito más Ah, veis Pero no, no El corazón no es infinito Nada, pero el corazón no es infinito Vamos Toma 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 Toma, esta bomba Pero sí, total Me dan un corazón azul Pero es en el momento Para que me vale Eso es para cuando algo Se me complique demasiado Y no sea capaz Lo haga Pero ahora mismo No me preocupes Al enfrentarse a la jefe supremo No sé qué podias Toma dos brazos Seguimos Ua mal Otro más Me dan muchísimos collares lunares Ay, no tengo aquí ninguno Pues mira, como veis Ah, sí que tengo Sí, sí, sí Justamente aquí va No he visto Vale, un burrito Este sería el 18 Y el 19 No tengo 18 Voy al galante Por si acaso Mira, pues ya que estoy Cojo fruto de esto Lo da ahí, Roti Ahí vamos Y ahora sí que sí Me concentro Y va a casa 18, 19 Y faltaría uno más Que si tal Lo compro y ya está Es que realmente El oro me da igual Si es que con lo que gano aquí Ah, porque es que me quitan un poquito Bueno, no pasa nada Eso creo, ¿no? Me debería tener 17 18, 19 Voy un segundo Y yo aquí Arriba A ver si me deja Comprar No, no hay nada para comprar De cuanto He demasiado roto De demasiado Ahí tenemos que tener Este que es el número 18 ¿Qué tiempo vamos? Vamos Bueno, vamos El burrito Vale Y 19 Vale Ahora es que no se me muera a nadie Ya algo me faltaba Se morían y se, ¿sabes? Dos cultivos Ya no se puede reeducar Eh, alguien aquí Ah, no, es que vale ¿Qué pasa este? Eh, perdona, éfebre Perdona, tío Es para vender No tengo que semilla A la bajote Vale ¿Cómo va esto? Lleno Ah, no Lleno de arriba Vale Pues uno más Y ya estaríamos Reparo esto Y para que me voy De hecho no tiene este No Bueno, me he cargado aquí El primero que vea Y si me cuenta gente No te deja avanzar A la misión como tal Si no has cogido Las dos cosas al principio Uy, este es bueno Si este es el corazóncillo Un poco castaña Pero bueno Ha ido todo A ver aquí Este, 100% Menos de fuego Antes que solamente Quería ir a por cartas Y tal Siempre lo he contado De segunda Ahora que no Lo único que quiero es avanzar Me meto todas las cartas De primera Vámonos Vámonos Además, en todos Creo que hay Un aldeano O sea, una de cosas Bueno, justo de la izquierda Si peleo bien Si no peleo Pues mejor No peleo Ya estaría Hola burrito ¿Qué pasa? Venga, bueno Hasta tarde Vámonos Vale Esto se va a ser destinado Vale Pues ya me piro Gente Ya podemos Venga, va Hemos tardado un poquito Pero el final Está muy cerca Eso creo Ya en tuyo Que tendré que luchar Contra aquel que espera Y poco más ¿Sabes? ¿O eso qué? Aquel que espera Porque claro Te tendrá que matar Yo diré Que voy a morir yo Por ti Cara mierda Me se dotan la vida Tiene razón Pero no voy a dar mi vida Por ti Porque soy Un sectario Vale No puedo comprar Ninguno más Oh, buenas tardes Joder Casi llego yo Ante Bueno De hecho Llega yo Ante ¿Qué? Vale Ya sí que podría Pues ahora sí que sí Y además en el momento Lo hemos hecho todo A tal árborecito Es que esto se consigue Súper rápido Falta 30 Tú Vale Vale Vámonos Por supuesto Vamos a guardar Ay Gente Pensaba hacerlo Pero bueno Me ha jodido un poquito El tema de los 20 Que también lo entiendo Para que no se haga un ruso Ahí todo grande Ahora sí No me deja Ahora Tampoco Vale Termina que los mata A los 20 No creo ¿No? Ahí está Uh Puedo decir lo que yo quiera Si se acerca la batalla final No Este Vale Va a ser esta Mira que no son de mi preferida Pero bueno Prefiero así Las rápidas Este Vale Cinemática Ah vale Que eres así Vale Que guapo Eh gente Como la Ah mira Que es donde vamos a pelear Mira todo esto Caturita Receptáculo Te eximo de tus servicios Devuélveme la corona roja Y entrégate al destino Que te aguarda Con este último sacrificio De mi más fiel Adepto Por fin seré liberado Por fin Seré libre Acércate Receptáculo Pon tu vida a mis pies ¿Qué dice? No 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 Y para sobo Así que me has traicionado Cordero Has silenciado mi evangelio Y te has proclamado A ti mismo como líder Esa corona me pertenece Por derecho divino ¿Crees que puedes enfrentarte A la mismísima muerte? Maestro Permíteme Le daré a esta alma Condenada a la muestra De tu ira Me ha pegado Ah no Que ha sido Mierda Justo se pone a volar El imbécil Tiene varias vidas No pasa nada Me las voy a fallar igualmente Vale Tengo que tener que cuidar Con esa mierda Y con eso Estoy leando que te gala No Estoy leando Porque soy imbécil Ahora si Vale Muerto Yo me recargo De esta bestia Maestro Le arrancaré La corona de la cabeza Nada Me ha quitado Más vidas De la caadería Porque soy retrasado Vale Bueno Que me da eso Me iría sobre todo Pegarle con el tercero Vale Con el tercero Ataque Es con el que más me interesa Pegarle No tiene problema Es con ese Porque es el doble El buffo Que guapo Ay Ay Nada fácil Vale De hecho El primero me ha quitado más vidas Porque he sido gilipollas No hay otro ¿Crees que has ganado? ¿Crees que ya estás a salvo? Porque tú vienes que me perteneces Incluso después de matarte Seguirás siendo dolor Perdón Seguirás sintiendo dolor No podrás escapar Ni seguirás en la muerte Vale Vale Me he echado bastante Reves Ataque Ahí va Ahí va Ahí son cuatro Vale Mierda Esto es muy ¿Crees que me habías derrotado? ¿Crees que todo es Todo Perdón Que eso es todo lo que sé ¿Qué? No sé qué ¿Creías que eso es todo Lo que un ser como yo Sabe hacer? ¿Creías que eres Superior a un dios? Cazulitos Qué guapo, ¿eh? Eres una criatura corrupta Y tu corrupción se ha expandido ¡Ay no, mis amigos! Hola ¿Qué coño hacen? ¿Me siguen, vale? ¿Vale? Vale Se mueve bastante lento Eh, igualmente aparece sola A ver Si se esconde Me da igual Si se esconde Voy a por el otro Vale Se esconde Voy a por el otro Inmorenable Ah, me ha quitado solo medio, ¿eh? Me ha quitado como que todas las desventajas Y ventajas Vale Eso lo aumenta el corazón, ¿eh? Mierda, tío Vale, te vas matando Vale, voy a hacer algo nuevo Vale, me sirve, me sirve Vale, además no pierdes nada Voy a hacer algo nuevo Deja, ¿verdad? Vale, sí O sea, no creo que haya cambiado nada, ¿no? Me explico O sea, no creo que haya perdido los 20, ¿no? Vale, no, no Vale Si puedo saltar todo esto Vale, me parece bastante guapo Deja, me parece muy chulo Pues sí, se viene ya aquí al final del proceso Aunque este sea un capítulo algo más largo Se viene creo que al final Y yo creo que con lagos Con la minga de mango Te lo digo Al principio me ha pegado más Porque yo lo Oh, no me gusta nada Si acaso esta Este Y además creo que es este El de invisibilidad Voy a usaría Ya, a ver El primero Me lo voy a chuscar Y el segundo Otra vez Eh, además tiene ¿Te gusta el alcance que tiene? Tengo muchísimo alcance, tío ¿Qué alcance que tiene? Vale, ¿es que coño era esto? Vale Lo único que no te dice es que Lo único que no te dice es cuando ataca, ¿sabes? Además creo que voy a hacer un perfecto Es que el alcance tiene esto, eh Vale, este es perfecto en este momento Porque no me ha pegado ninguna Porque a veces que me ha querido pegar Le he metido Mira, además me ha dejado otra vida Que es un corazón blanco Que me ha dejado Dos, eran tres Además, como creo que no se pierde Esa mierda Doy circulitos Hacia abajo Eso es porque este arma Lo que hace es que me da Inspiración divina, ¿sabes? Vale, me pega en la última, tío Este tipo ya Me ha pegado en la última, tío Igualmente nada He hecho estas dos con perfect No sé si ese corazón Me sirve de algo ahora O se va a quedar para el siguiente No lo sé Vale, es que he cogido el corazón Vale, no me deja cogerlo A ver, vale Estoy aquí Ah, ha vuelto para hacer otro Vale Ay, mierda Hola, ¿qué pasó? Si no me he dado Tendabilidad un poquito Ahí va Toma, esta bomba Toma, esta bomba Vaya palo Me gusta mucho esta arma, ¿eh, gente? Vale, pues me quedan muchísimos corazones Muchísimas de todo O sea, este me va a durar Pero porque soy una máquina, vaya Porque vosotros mis súbditos Mis servientes Servientes Me habéis ayudado Llegar hasta aquí Por eso Me dejaría que los mate Ninguno Mira, eso es un corazón Ah, no, eso es mí El primero de los ojos Con los ojos debe quitarle Hasta la mitad de la vida Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Eh, hola Buenas tardes Además Se consume muy poquito Esto, ¿no? Vamos a ver No soy un imbécil Vamos a estar peleando En esta parte de la pantalla, tío Ah, también le pega el otro, ¿tú? Vale, está Ah, no, no Ahí va Bueno No, esto es diferente Alá Me cago un día Vidas Dos Vale No tiene ninguna, tío Pues está como me de volando Ah, pero tiene que tener Mucha más forma Este, tío Quieto Ahí va No me deja esquivar Por el puto golpe crítico, tío No Uy, vale Lo esquivo de mirar ¿Vale? Está aquí lo imbécil Creo que va a tener otra forma más Es decir, me he cargado los ojos y tal Ahora tendrá que venir Hola, hola Me he pegado Vale Ahora tendrá que venir Por cojones No hacer el mal Ah, pues Amigo, igual se me ha dado complicado al final Pero porque pensaba que iba a ser más complicado, tío Ahí va Me ha soportado un misero Repetáculo Me ha dicho cordero Este, es este Y bien ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué quieres ser? ¿Un dios venganchivo o un cobarde misericordioso? La decisión por una vez Es toda tuya Ya no puedes culparme a mí De tus habiles acciones Perdonar Asesinar Ah, perdónale, va Eres una bestia patética Ignorante Inmunda Espera Espera Toma Con mi siervo Seguramente que si lo asesino Me pasa algo mal a mí Mira Grande Nuestro dios Grande Eh Buenísimo Nah, impresionante Ole Todas las capturas de pantalla que estoy haciendo Respectáculo renacido Asciende una vez más Y toma tu verdadera forma Ya no eres ningún sirviente Sino un verdadero Dios Gracias, gracias Sí, humilde Humilde Gracias por jugar Noble aprendiz Difunde la palabra Allá donde vayas Para que más adeptos Puedan recibir la bendición De las enseñanzas Del totopoderoso cordero Qué grande Pero digo, me encanta el juego Muy entretenido Muy divertido Puedes hacer bastantes cosas Aunque en este caso Me he centrado casi Que en exclusiva En la primera mitad del juego Me la he pasado Con el tema Aldea Vale, como tal Y luego la otra mitad A pelear, pelear, pelear ¿Por qué? Porque creo que es necesario La verdad Ah, puedo pasarlo Toma Capturita Qué chulo, tío Me ha gustado mucho, eh Me ha gustado mucho Y entiendo que ahora Se puede ir a seguir jugando Obviamente Vamos por aquí ¡Hola! Porque aquí ahora Se puede hacer mucho más cosas Para tú seguir avanzando En el tema de todo Vaya Tema del huerto Tema de la granja Tema de todo Y podrás seguir peleando Podrás seguir haciendo Misiones secundarias Que está guapo, tío Está guapo Mola mucho, eh Mola bastante, de verdad Gente Vamos a despedirnos por aquí Joder, tengo flato, tú Digo, flato no Hi, pues perdón Vamos a despedirnos por aquí En cuanto Lo he dicho Me ha encantado ¿Vale? Lo tenía puesto En dificultad normal Obviamente Si lo pongo en dificultad Mucho más elevada Incluso al máximo Pues ya sería mucho más complicado Pero me ha gustado mucho Cada jefe es diferente Cada vez que tú vas para allá Es totalmente distinto Así que Muy chulo, tío Muy chulo La verdad Creo que han sido unos ¿Cuántos? Ocho capítulos Cositas así No lo sé Mira, el nombre de aquel que espera Qué guapo, tío Mira, no puedo elegir Ni la forma Ni el nombre Solo el color, tío Me voy a dejar así tal cual, eh Y de hecho este tiene un tercer ojo Este tiene tres ojos como tal Ah, no Son dos Muy guapo, eh Muy chulo, tío ¿Puedo mandar algo especial? No Voy a decirle que cuido los cultivos Qué bien, eh Qué chulo Gente Pues nada Volvamos por aquí Un placer en el siguiente vídeo Este con más y mejor Vámonos en los comentarios Que os ha parecido esta serie Lo he dicho Me ha encantado Me molan mucho los roguelais como tal El tema de que Ir avanzando Mejorando un personaje Tal y cual Aunque luego Lo he dicho Las armas se pierden Y tienes que empezar Da igual, tío Me mola mucho Gente Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo